Le tengo el video del fin de semana, el video gracioso del fin de semana. ¿Qué aconteció? Para todos los oyentes y la gente de las redes sociales también, pueden dejar su comentario. Me pareció muy gracioso, no lo había visto. Ya es un video que tiene, digamos que, unas semanas, pero me pareció muy chévere. Y tiene que ver con una cuenta, Mardita Mujer, así es la cuenta, arroba Mardita Mujer, donde, digamos, la creadora de contenido, creo que este es el hijo de ella, pues le pide que va a aplicar como para una beca, algo así, y pues le dice al niño que todo lo que ella diga lo vaya haciendo, siendo una mentira, Morda. ¿Quiere verlo? Sí, sí, sí. ¿Para que se ría? Pues claro. Aquí está, escuchen eso. Hola, buenas noches, mi nombre es Lorenia y él es mi hijo Enrique Adán. Adán, estoy grabando este video porque Adán está a punto de entrar a tercero de kinder. Entonces vamos a solicitar una beca en su escuelita porque él tiene varios problemas. El principal es que no habla, ¿verdad, Adán, que no hablas? Tampoco escucha, ¿verdad que no escuchas? Y aparte tiene un problema muy grave. Cuando quiere ver algo, la mirada se le va al cielo, de la nada se le voltean los ojitos. Y pues yo me preocupo porque le digo a Adán, voltea a ver ese árbol y los ojos pa'l cielo. Y otra cosa es que el dedo meñique se le levanta solo, o sea, él es escribido. Y él está así, perdón, perdón. Voy a cortar ese pedacito para el video, Adán. El dedito se le levanta, entonces por eso quiero este apoyo, porque no habla. Despídete, mi amor. Va, va. Bueno, ahí está el video curioso de este fin de semana, señor Morgan. Para todos los oyentes de la calle La Manda Más.